Nos encontramos desde el evento de nuestros amigos de Selecta Magazine, específicamente en Selecta Moda 2018 y estamos listos para conocer cuáles son los diseños que presentan talento tanto nacional como internacional para esta época del año 2018, así que usted en casa, acompáñenos. Estoy en compañía de Anabella, la GM CEO de revista Selecta y hoy estamos de celebración, estamos celebrando Selecta Moda 2018 en su primer año. Cuéntanos un poquito, Anabella, ¿qué busca proyectar Selecta Moda? Bueno, primero que todo es un sueño realizado este evento, como podrás ver está espectacular. Y dos, bueno, uno tiene que buscar cosas nuevas para que tu revista siempre esté vigente y Selecta es una revista muy fashion y por eso este es el primer año de nuestro Selecta Moda, el otro año viene uno mejor. Cuéntanos un poco, ¿Revista Selecta siempre está buscando apoyar el talento tanto local como internacional? Bueno, la verdad es que sí, tengo muy buenos diseñadores, tenemos 14 pasarelas, de las cuales una es de un diseñador de Líbano, del cual estoy vestida orgullosamente, muy lindo, hace cosas, así que vas a encontrar ropa orgánica, no orgánica y cosas espectaculares esta noche, no se lo pierdan, de verdad. Así es, así que si quieres conocer todo lo que ocurrió en Selecta Moda 2018, quédate con nosotros, seguimos disfrutando de la noche. Revista Selecta siempre a la vanguardia, compartiendo con nosotros las últimas tendencias de la moda, esto fue todo lo que ocurrió desde Selecta Moda 2018, seguimos con más en la cocina de ají.